Al momento, Avenida Revolución con tráfico pesado de Silva Romero a la Calceda Independencia que se encuentra en las mismas condiciones de 5 de febrero a Circunvalación. Zona Centro con carga vehicular en 16 de septiembre en Niños Héroes, La Paz, Juárez, Hidalgo y San Felipe. Tráfico cargado en López Mateos de Bugambilias hasta La Glorieta Colón, al igual que en Américas desde Avenida México hasta Patria. Y Santa Margarita con lento avance de Ramón Corona periférico. Para Tráfico ZMG, yo soy Guadalupe Martínez con el reporte Vial.